Música Hey que onda gente como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok el dia de hoy vamos a hablar de un tema que recientemente ha estado pegando mucho entre las redes sociales Más que nada en Facebook y pues más que nada también en la comunidad biker Lo que está sucediendo actualmente, lo que va a pasar, lo que se va a implementar este año 2021 Que ya faltan unos dos meses para que pase eso De que estoy hablando? Es de la licencia para motociclista, o sea exclusivamente para motociclista Porque a partir del próximo año, en enero, todas las personas que conduzcan una moto en nuestra ciudad de México Deben de contar con una licencia especial y además aprobar una prueba de manejo Normalmente, bueno, aquí en la ciudad de México, tu teniendo tu licencia para automóvil La tipo A, puedes conducir una motocicleta Pero a partir del año 2021, esto pues se va a acabar Tendrás que sacar tu licencia para motociclista Tocando ese tema, en la ciudad de México no estaba implementado eso Pero en otras ciudades o estados de aquí de la república Como Guadalajara y Puebla, que es en mi caso Ya existía una licencia para motociclista exclusivamente La cual yo tengo, tengo la licencia tipo M Pero es del estado de Puebla Pero aquí en la ciudad de México, tú podías tener tu licencia de auto Y poder conducir una motocicleta sin ningún problema Así que, pues vamos a la información Bueno amigos, pues como ya se los comenté Ahora tienes que sacar una licencia para poder manejar tu motocicleta Aquí en la ciudad de México ¿Y cuáles son los requisitos? Pues básicamente van a ser los mismos que para poder sacar tu licencia de auto Comprobante de domicilio, INE y que hayas pagado Pero aquí lo que está generando un poco de polémica Es que tienes que hacer un curso Donde tienes que demostrar tus habilidades Y demostrar que eres apto para poder manejar una motocicleta aquí en la ciudad de México Se finan los detalles y se prepara un circuito para quienes deberán realizar este trámite Tanto para quienes ya cuentan con la licencia tipo A Como para quienes lo hagan por primera vez Ahorita justamente estamos terminando las pruebas Tanto de medir la parte teórica como la parte práctica Lo cual ahorita la información no es totalmente clara Aún no lo han hecho de forma oficial Pero se rumora que el precio es de 870 pesos la licencia Pero no sabemos si incluye el curso o ya viene incluido La verdad pues si está como algo raro Porque si estoy de acuerdo que hay un curso Pero no solamente para motociclistas Pero ahorita vamos a abordar eso Bueno Valentina Delgado que es la directora de seguridad vial del CEMOVI Ha dicho que pues como ha habido un incremento de motocicletas Ha también incrementado los accidentes Y que prácticamente el 50% de los accidentes que se suscitan al día Pues tiene que ver con motociclistas Lo cual yo estoy un poco en desacuerdo Pero no voy a abarcar tanto ese tema Entonces ella dice que tenemos que tener un examen Para demostrar que si sabemos manejar Nuestros reglamentos Nuestros derechos Y también obligaciones como motociclistas Lo cual me parece bien Me parece exactamente perfecto Porque seamos realistas También como motociclistas la hemos regado También hay motos que son muy fáciles de obtener Y aún siendo menor de edad Entonces bueno yo creo que si está bien Lo que no se me hace correcto Es que pues no es obligatorio también para los automovilistas Porque pues ellos también son uno de los principales focos Por los cuales se ocasionan los accidentes a los motociclistas Porque van en el celular Porque van demasiado rápido Porque no ponen sus direccionales Entonces yo digo que sería parejo Un examen para cualquier persona Porque si tú quieres tramitar una licencia para automóvil Solo vas, entregas tu comprobante de domicilio Tu INE Y pagas Y solo te esperas Te toman tu fotito Y tienes tu licencia para poder conducir Pero puede que ni siquiera conozcas ninguna de las reglas No conozcas las señalizaciones No conozcas que es lo que tienes que hacer Que carriles tienes que respetar O que significa el disco con una señal Entonces pues si Este Yo digo que debería ser parejo Eh También se rumora Les digo Esto todavía no es de forma oficial Todavía no lo declaran oficialmente Pero son los rumores que se dicen Y puede que sean ciertos Al futuro Que si tú tienes tu licencia Tipo A Que es la de conductor Aquí en la Ciudad de México Eh Pero la pena la sacaste Un ejemplo Este año Te esperas hasta que Este Termine Y ya después renuevas Para la de motociclista Y también para las personas que tienen la licencia Eh Tipo A Permanente Ya no tienen que hacer ese proceso Entonces No se escucha bien Y mal a la vez Porque Eh Aún no entiendo si Si ya tienes la licencia permanente Tienes que hacer el examen O no Entonces Esto más que nada va Yo siento que Pues para las nuevas generaciones Como en mi caso Que apenas estamos adquiriendo una motocicleta Vamos a tener que hacer un examen A A mi en lo personal Yo ya estoy acostumbrado a tener una licencia Para auto Y una para motocicleta Ahorita no tengo la de auto Porque pues evidentemente No tengo auto Así que siempre he tenido la de motociclista Pero pues Eh Yo creo que aquí en la capital Si es algo como que le saca de onda Porque si antes era muy fácil Que Tú podías tener tu auto Y Te podías comprar tu motocicleta Y no había ningún problema Porque tenías La licencia para poder Manejar ambos Así que Después de todo esto Ya les dije Esto se va a implementar A partir del 2021 Todavía se está viendo Este Pero Otras personas dicen Que ya es un hecho Así que pues Vamos a preguntar Eh Pues a motociclistas Que opinan de esto Así que Acompáñenme Hola que tal Buenas tardes Mi nombre es Arturo Torres Mesa Soy biólogo marino Y bueno Me encuentro aquí De ahorita en el ajuste Ok Bueno A partir de esto Se va a implementar Una licencia Para motociclista ¿Estás de acuerdo? Si No ¿Por qué? Pues yo creo que Bueno personal Yo si estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque bueno Hay unas motos Que ya tienen cilindraje Más elevado Y todo eso Entonces Pues tienen que Las personas Tienen que cubrir Ciertas características Tanto Teóricas Saber realmente Hay gente que está en la moto Y no sabe ni siquiera Los semáforos No sabe ni siquiera Cuáles son las señales Y todo Entonces Creo que Para motos grandes Yo en lo personal Creo que si es bueno Que exista una licencia Especial de manejo Para motociclistas Para que las personas Realmente Estén bien preparadas Y bueno Que no suceda Lo que siempre sucede En México De que Solamente Nos subimos a un vehículo Sin conocer realmente La parte teórica Las leyes Las normas Entonces creo que Con motosidad Aparte también Yo creo que es muy bueno Para que podamos crecer En la sociedad ¿Qué tal? Soy Misael De Primos Hermanos Somos una tienda De venta de accesorios Para motociclistas Y también somos Un taller mecánico Mira Yo estoy a favor A mí Es un tema Yo sé que es muy Muy polémico Pero estoy a favor Principalmente Porque creo que Es un primer paso Para empezar a regularizar Todo el tema De movilidad En la ciudad de México Ya ni siquiera Estamos hablando De un tema Que sea Específico De la ciudad Porque hay muchos Estados que ya llevan Este tema Con cierto avance A mí me parece Una primer medida Eficaz Para empezar A combatir El tema De movilidad En la ciudad Justo al punto En que estamos llegando Para aprobar esta licencia Pues también Como que varios medios Están inculpando A los motociclistas Una de las principales Causas de accidente En la ciudad de México Incluso por ahí Apenas vi una estadística De que está incrementando Los accidentes De motociclistas Dentro de la ciudad ¿No? Eso por un lado Pero por la parte Correcta Y si esto se hace De manera eficaz Y se aplica De buena forma Pues también creo Que a nosotros Como motociclistas Nos conviene En el sentido De que vamos a poder Tener una mayor seguridad Tanto de De nuestro equipo Como de protección Como de las vialidades Y espero que todo esto Que se está recaudando Sea ampliado Como para esto ¿No? De ahí también ¿Por qué estoy a favor? Porque la prueba Para tener tu licencia 1 Me parece que va a tener Dos pruebas Una práctica Y una teórica La teórica Si no bien han dado Muchos detalles Parece que va a incluir Una parte De por lo menos Revisar sistemas Específicos De seguridad De tu motocicleta ¿No? Revisar chicotes Revisar cadena Revisar El estado De tus llantas El aire Que tienen tus llantas Entonces eso Me parece muy importante ¿Por qué? Porque A lo largo de este tiempo Siendo motociclistas Y con nosotros Los motociclistas Hay que aceptar Que también hay Hay muy poca precaución Hacia la parte De mantenimiento Que muchos de nosotros Le damos a nuestras motocicletas ¿No? Esa parte teórica Pues por lo menos Que nos obligan A estudiar un poquito Está bien Bueno Desde mi punto de vista Es un primer paso En ese sentido Yo estoy a favor Espero que realmente Todo lo que se busquen Que implementar En la parte de motociclismo Pues empiece a tener Como sentido Y poco a poco Avanzar hacia Otros medios de movilidad Como los automóviles Que son mucho más masivos Por lo menos Aquí en la Ciudad de México Así que pues espero Y puedan mejorar Las infraestructuras Porque también Obviamente Estos accidentes Del 50% Que menciona También son Ocasionados Por Pues por las Condiciones de las calles Luego Hay baches A cada rato Este Hay lugares Que no están bien Pavimentados No lo sé Hay muchas Muchas cuestiones Los fantasmitas Este Hay curvas Que no están bien hechas Encharcamientos O sea Entonces si es algo Que se tiene que Tener en cuenta Porque se supone Los tipos de reacción Los tipos de reacción También son distintos Tengan su distancia Y obviamente No rebasen los límites De la velocidad Amigos Entonces pues si Vamos a ver Que sucede Así que vamos A las Pues a lo que opina La gente Muchas gracias Mi nombre es César Velásquez Soy reportero urbano En la Ciudad de México Más de 20 años En las calles De la gran capital Y también Hemos recorrido Estados cercanos A lo que Algún día fue El Distrito Federal Ahora Ciudad de México Y que conforme Han pasado los años Se ha incrementado El uso de la motocicleta Lo que decía Se ha generado Durante mucho tiempo El uso De la motocicleta Y los gobiernos Han dicho Tenemos que regularlo Ahora hay una propuesta Para el próximo año De una licencia Exclusiva Para los motociclistas Que está por supuesto En proyecto Esto se tiene Que trabajar Tiene que haber Un dictamen Tiene que haber Un punto de acuerdo Tiene que subirse a pleno Y tiene que haber Una aprobación Sin embargo No sería mala la medida Si las cosas Se hacen Conforme a la regla A seguir Para que todos Los motociclistas Puedan tener Esta herramienta Tan fundamental Que es la licencia De manejar No solamente Por el hecho De adquirirla Quiere decir Que son Diestros Que son Capaces Que ya están Con una experiencia Propia Para poder Manejar una motocicleta Del cilindraje Que sea Desde una moto Chiquita Motoneta Una moto grande Una moto muy grande De mayor cilindraje Esto quiere decir Que se trata De regular A las personas No sabemos Cuál es la propuesta En general En términos generales Si se van a aplicar Exámenes Para poder adquirir La licencia Así que Es un tema Delicado Que tendríamos Que conocer A fondo Cuál es la propuesta General Para que los motociclistas En la Ciudad de México Puedan adquirir Una licencia De este tipo Y bueno gente Pues ya hemos llegado Hasta esta parte Del video Hasta casi el final Pues ya vimos Las opiniones De pues ya Unos cuantos Motociclistas La verdad Me hubiera gustado Tener un punto de vista Pues en contra La mayoría De las personas Bueno Las personas Que entreviste Pues están a favor Y lo cual Pues es algo bueno Porque Pues no No se No se generan Tantos conflictos Pero si me hubiera gustado Tener la opinión De alguien Que está en contra De todos modos Quiero saber tu opinión En la parte de los comentarios Comenta Que opinas Sobre esta licencia Tipo A1 Tu crees que está correcto Tu crees que no está correcto Comenta Aquí por favor Los estaré leyendo Y les estaré dando Su respectivo Gusto este video Por favor Dale like Y compártelo Con tus amigos Eso ayudaría mucho Al canal Y también Si no estás suscrito Suscríbete Y pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo Andy Castillo Suba nuevo video Y también No olvides Seguirme en mis redes sociales Aquí te las voy a dejar Abajo en la descripción Pero de todos modos Te las voy a dejar aquí En la pantalla Mi Instagram Es andysnakecastillo Ahí es donde Siempre vas a estar Enterado de todo Antes que en YouTube Y mi Facebook Es andysnakecastillo7 Donde también Estamos subiendo Los videos Que ya viste aquí En YouTube Pero también Los puedes ver Otra vez en Facebook Y también Contáctame En pues obviamente En el contacto Que es andysnakecastillo Arroba gmail.com Ya si quieres Una colaboración O que tu moto Salga en algún video Puedes contactarte En cualquiera De esos tres medios Y no olviden Este video Se está subiendo Un viernes 13 de noviembre Entonces Este mismo viernes 13 de noviembre A las 9 Aproximadamente 9 y media De la noche Vamos a tener Transmisión en vivo En este canal Pásense Para que La pasemos a gusto Luego estoy Haciendo dinámicas Y pues Muchas gracias amigos Nos vemos Hasta el próximo video Chao Haciendo dinámicas